...tener, digamos, el mismo procedimiento que en la asamblea pasada, el informe de la mesa, luego va a estar el informe de la Comisión Directiva Provincial, que esta vez me avisaron que lo hace la compañera secretaria adjunta, Cintia Galeto, y luego, por supuesto, el debate y demás. Hasta que yo termine el informe, se pueden anotar para hacer uso de la palabra, ¿sí? Así es que convocamos a quienes no lo hayan hecho todavía que lo puedan hacer. Estamos en esta segunda asamblea de ATEL y como muchos compañeros escucharon que todos estamos por rechazar y que ya estaba votada la medida, quizás eso ha hecho que muchos aún no lleguen, pero seguramente en el gran curso del desarrollo de la asamblea van a ir llegando. Compañeros y compañeras, empezamos la asamblea antes del informe. Queremos anunciar que la compañera Paola, compañera que es delegada de la Escuela 136, está realizando en esta asamblea la interpretación para las compañeras que así lo necesitan y esa tarea que está llevando adelante es una tarea que la lleva adelante como una tarea limitante sin cobrarle al sindicato por llevarla adelante. Así que gracias Paola, esperemos que se pueda hacer de la mejor manera posible y esos aplausos, gracias. Bueno, ahora sí empezamos el informe, compañeros y compañeras. Ayer, 4 de marzo, nueve provincias comenzaron el ciclo lectivo con medidas de fuerza. Esas nueve provincias que tienen reclamos salariales que llevan adelante, además estuvieron acompañadas por una medida de fuerza nacional de los sindicatos que centralizan, los sindicatos docentes que están relacionados con la CGT. Cetera no paró y este es un problema importante porque está claro que el Gobierno Nacional continúa con su ataque a la escuela pública, el anuncio, digamos, de que vuelve a enviar la ley ómnibus, ayer la acción en tela, la intención de privatizar las empresas pocas que quedan del Estado y el ataque a los dirigentes sindicales como lo hizo con Roberto Varadel. Necesitaba del llamado urgente al paro el 4 de marzo por parte de la Cetera junto con las otras centrales, porque necesitamos un plan de lucha nacional que pueda unificar las peleas de todas las provincias, esas nueve que no empezaron, para pelear en unidad, para lograr que los salarios del conjunto de los trabajadores de la educación dejen de estar por debajo de la línea de la pobreza. Por lo tanto, el Cetera escucha queremos plan de lucha, está más vigente que nunca y queremos que le pongan ya la fecha a la marcha federal, no cuando se resuelvan los conflictos provinciales, porque necesitamos ahora una medida que unifique en la calle contra el Gobierno de mi ley, contra el ajuste que lleva adelante y contra el ataque a la escuela pública. La mejor manera de defender al compañero que fue mencionado en el discurso del primero de marzo, es poner en pie un plan de lucha, porque esa persecución, ese ataque a los dirigentes sindicales, que podemos tener todas las diferencias entre nosotros que tengamos, pero no le vamos a permitir a ningún gobierno que se meta en los sindicatos y que pretenda decir qué dirigente es más dirigente que otro o es mejor que otro. Por lo tanto, el repudio tiene que estar acompañado de medidas de fuerza y un plan de lucha nacional. Porque la respuesta tiene que ser colectiva. ¿Qué es esto que siempre planteamos? La respuesta debe ser colectiva, porque tiene más fuerza. El Gobierno en su discurso ha llamado a una cumbre de gobernadores para el día 25 de mayo, en la que efectivamente planteó que el paso para llegar a la cumbre es que voten favorablemente la ley ómnibus. Por lo tanto, es una cumbre que pone, digamos, un requisito previo. Compañeros, que pone un requisito previo y por supuesto que como requisito central es que todos voten a favor del pacto fiscal, que tienen que acordar para llevar a fondo el ajuste en todas las provincias. Figueroa apenas escuchó el anuncio del Gobierno el primero de marzo, preparó su valija y ya está listo para viajar porque es el mejor alumno del Gobierno Nacional, es el que aplicó el achique del Estado aquí, el que nos robó el 6% del instituto y está claro el que no da respuestas hoy al reclamo docente. Por lo tanto, a Figueroa le pedimos que con la misma rapidez que armó su valija para reunirse con el Liber Facho de Lilei, haga la propuesta que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. ¿Qué pasó en Neuquén desde la última asamblea hasta esta parte? Pasaron varias cosas que nosotros queremos ponerla en el debate, en el análisis y ponerlas en tensión para que todas y todos pensemos. Lo primero que pasó es que teníamos a un gobierno que decía que no había IPC, que de ninguna manera podía haber IPC y luego de nuestra asamblea, de 2.100 compañeros acá, pero de todos los que fuimos en la provincia, casi 5.000, aparece el llamado a ATE y le ofrece IPC. Después vamos a ver los límites, pero le ofrece IPC. Entonces, queremos decir con claridad que empezó el tironeo. Y era mentira que el gobierno no tenía para el IPC, evidentemente lo tenía. Por lo tanto, queremos reafirmar que hay plata en la provincia. Y ahora sí queremos, digamos, explicar cuáles son los límites de esa propuesta. Pero antes de explicar los límites de la propuesta, también queremos contarle a la asamblea cómo fueron los números en el plenario de secretarios generales. Llegamos a un plenario que estaba cruzado. Yo, es más, la noche antes le mandé un mensaje a la secretaria de Junta y le dije ¿Se mantiene el plenario? ¿No vamos a ir al camino y nos hacen volver porque llaman a la mesa? Porque el gobierno ya había encaminado todo con ATE. Bueno, efectivamente llegamos al plenario, el plenario se hizo. Nos plantearon desde la mesa que solo demos los números de las medidas de fuerza para definir. Pero dimos un debate allí porque entendíamos que no solo la asamblea de ATEN Capital, sino todas las asambleas o muchas de la provincia, habían discutido el pliego. Porque ningún trabajador, no solo de la educación, sino cualquier trabajador que sale a luchar, quiere ser parte de discutir, nos va a pedir. Y en ese ser parte de discutir qué es lo que vamos a pedir, también discutieron el debate que se metió, porque lo metieron sin mandato de la asamblea, sobre el convenio colectivo de trabajo. Y entonces no solo la asamblea de ATEN Capital votó en relación a eso, sino las propias asambleas que dirigen los compañeros del espacio T. Entonces es muy importante que cuando nosotros decimos que ATEN define las asambleas, es eso y no es otra cosa, es que si la asamblea votó un pliego, es el que tenemos que poner en tensión y en debate para llevar a la mesa. Por eso nosotros lamentamos profundamente que los compañeros de la Comisión Directiva Provincial se retirasen de la última asamblea, justo en el momento cuando queríamos votar el pliego. Porque el pliego lo votamos todos los que ponemos el cuerpito en la calle, los que ponemos en juego los descuentos de los días, los que ponemos en juego la relación con la comunidad, los que ponemos en juego la comida diaria que le vamos a dar a nuestros chicos y chicas, a nuestros hijos. Por lo tanto, fue muy bueno que la asamblea vote claramente el pliego, pero además nos encontramos con que propias seccionales de ellos lo votaron. Por eso quiero mencionar los números. 2.542 compañeros y compañeras no solo votaron 48 horas más el 8M más la 72, sino también votaron el pliego. Y también dijeron que no es el momento ahora de llevar a la mesa ningún convenio colectivo de trabajo. 1.768 compañeros y compañeras votaron la moción de la Comisión Directiva Provincial y otros votaron otras mociones, otros 388, entre los que se encuentran paro por tiempo indeterminado y otras mociones distintas a las dos primeras. Lamentablemente, cuando algunos hablaban del convenio y les preguntábamos en la moción que traían, nos plantearon que no era tema de debate y que ellos ya lo habían sacado de lado. Pero nos parecía muy importante establecer que eran las asambleas, porque era el mandato que llevábamos. Entonces, esto es muy importante, nosotros lo queremos poner en valor y se lo queremos informar a la asamblea para que lo sepan. ¿Por qué hay que rechazar esta propuesta? Recién la ministra acaba de hablar por la radio, por el EU5, y ha reconocido la magnitud de la medida de fuerza que llevamos adelante. Cuando digo ha reconocido, miren que siempre los gobiernos dicen 40%, 35%, bueno, la ministra acaba de decir que el paro de aquel tuvo un acatamiento a lo largo y a lo ancho de la provincia del 85%. La ministra de Educación. Eso quiere decir que tuvo mucho más, compañeros y compañeras, que hicimos un gran paro y que no solo pararon las escuelas públicas, sino que también pararon las escuelas de gestión privada. Y eso es muy importante. ¿Por qué no hay que aceptar? Porque la propuesta no tiene recuperación en el básico, que es uno de los puntos que hemos discutido. Porque queremos recuperar poder adquisitivo, el que perdimos cuando el IPC no es mensual, el que perdimos cuando la actualización no contempla verdaderamente lo que pagamos en la góndola, el que perdimos cuando en diciembre aplicaron una devaluación del 40%. Por lo tanto, esta propuesta no tiene recuperación salarial en el básico para dejar de desfinanciar el instituto, para que lo cobren los jubilados y para que sigamos construyendo y defendiendo un salario de calidad. Segundo, el IPC no es mensual. Pero no solo no es mensual. Ni siquiera es lo que teníamos hasta el mes pasado. Es trimestral. Y encima le falta el mes de enero. Yo ayer hice una cuenta rápida, la compartí en el acto. No aplicar el 25% que arrojó la inflación del mes de enero para una maestra que recién se inicia, para la que cobra 398.000 pesos, significa un incremento de 99.500 pesos. Quiere decir que no aplicar el mes de enero en el IPC que nos están planteando, no solo perdemos esos 99.500 pesos, perdemos lo que nos roban todo el año al no aplicarlo, perdemos más de 1.200.000 pesos, solo para la que recién se inicia, para la que tiene antigüedad es mucho más. Una compañera ayer me decía, para mí son 3 millones. ¿Por qué le vamos a regalar esa plata al gobierno? Si nosotros ya la pagamos en la góndola y la vamos a seguir pagando. Por lo tanto insistimos con el IPC mensual para llegarle de cerca a la inflación. Y por supuesto que cualquier IPC tiene que contener los 12 meses del año, porque vivimos los 12 meses. No tiene el aumento de las partidas. Y nosotros tenemos que ser muy insistentes con esto. Queremos el mismo desayuno que tienen los funcionarios en la Casa de Gobierno, que todos los días les llegan bandejitas con frutas, con cosas ricas, ese mismo desayuno para nuestros chicos. Queremos el mismo desayuno que tienen los funcionarios en el Consejo Provincial de Educación, que cuando hemos ido a movidas vemos las bandejas con frutas. Queremos ese mismo tratamiento para nuestros estudiantes. Y no 50 pesos por día por chico. Porque eso significa que tenemos que reunir más de 25 chicos para comprar un kilo de pan. Van a venir con hambre. Porque los padres no tienen trabajo, porque el salario no alcanza, porque sacaron planes. Entonces bajo ningún punto de vista podemos aceptar una propuesta que no tenga el aumento de las partidas. No tiene un plan de arreglo de las escuelas. Miren compañeros, mañana cuando empiecen las clases, solo en la UQEN Capital y me deben faltar algunos datos, no empieza el Jardín 23, no empieza la Escuela 223, la 197, la 289, la 348, no empieza el CEPEM 70, el 25 y el 40, no empieza la EPEC 5, la EPEC 7 y la EPEC 14 y no empezaría tampoco el IFD 4. Eso, sumado a todo lo que implicaron ayer los secretarios generales que hablaron desde el palco. Quiere decir que vamos a tener decenas de miles de estudiantes que no comienzan las clases porque el gobierno no arregló las escuelas. Tenemos que ser los campeones de denunciar eso. Hay que decirle a la ministra que deje de recorrer las escuelas para ver qué escuela albergue cierra y que recorra la provincia para que arregle cada una de las escuelas y tengamos escuelas seguras que no nos exploten en la cara. No tiene nada del instituto el acta y quizás lo más grave de todo es que tiene un párrafo que dice que este acuerdo es condicional. que el gobierno lo va a llevar adelante si se le canta porque si las pautas nacionales e internacionales no dan y si la macroeconomía no da el gobierno con ese acta que pretende que firmemos nos va a llamar a una mesa dentro de poquito tiempo nomás para decir que no puede cumplir con el acuerdo. Imaginémonos que nosotros vayamos a alquilar y le vamos a poner en el acuerdo que hagamos del alquiler en el contrato que lo vamos a cumplir depende si el gobierno cumple por la macroeconomía. Compañeros, nadie nos va a aceptar eso. Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar una cláusula que conviene que convierte a un acuerdo en una cosa que puede ser pero que lo más probable es una cosa que no sea. Por lo tanto, esa cláusula debe borrarse definitivamente de cualquier acuerdo para que nosotros firmemos una cosa que pretenda recuperar el salario, que pretenda el IPC mensual y todo lo que expliqué antes. hay plata en la provincia. Nosotros no podemos guiarnos por lo que dice ayer a Marcelo le hacían entrevistas y el último esfuerzo que no puede mover un milímetro la propuesta que ha hecho. Todos los años nos dicen lo mismo y después aparece la propuesta si tenemos masividad. Si tenemos masividad y eso es muy importante. Entonces, hay plata en la provincia. Mucha. Queremos que la pongan en salud, educación y en salarios. El segundo concepto. Y vamos a perseguir a Figueroa con una mesa donde sea, como lo hicimos con Gutiérrez. Porque si no da propuesta tenemos que demostrarle a la comunidad que el responsable de que las clases no empiecen es Figueroa y no los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Claro que hay un componente nuevo en nuestro sindicato que son los miles y miles de compañeros que llegan del norte del país del sur algunos porque vienen a buscar un puesto de trabajo que no tienen en su provincia y vienen porque tenemos aquí una condición laboral y jubilatoria y salarial distinta en calidad lamentablemente a la que tienen los compañeros y compañeras del norte o del sur pero les queremos contar a todos esos compañeros que eso no fue obra de ningún gobierno del MPN ni de ninguno de estos que nos han dirigido toda la vida para hundirnos en la pobreza fue obra de los planes de lucha que llevamos adelante tremendos en el 2018 para conquistar el IPC anual ¿se acuerdan? para todo el año que nos querían dar un solo trimestre nos costó 43 días de paro pero fueron contundentes fueron masivos en un momento de la huelga el gobierno nos quiso poner suplentes fuimos a echarlos de las escuelas porque ningún docente en huelga necesita un suplente los suplentes tienen que estar para cubrir los cargos de los que tienen licencia y no para cubrir a un compañero o compañera que está en lucha por lo tanto tenemos por delante mucho por conquistar si peleamos masivamente pero a la vez si no lo hacemos tenemos mucho por perder porque vienen por todo y esta reflexión se la queremos plantear a todos los compañeros y compañeras nos da miedo el descuento claro que si como no nos va a dar miedo el descuento si el salario nos alcanza solo hasta la segunda semana del mes mas vale como no seríamos irracionales si no nos da miedo el descuento el problema el problema es que el miedo no nos puede paralizar y nos tiene que servir para organizarnos por eso les planteamos a todos los compañeros y compañeras que la comisión directiva de Atencapital tiene el fondo de huelga que está formado por los aportes que hacemos de nuestras finanzas todos los meses a ese fondo para que cuando haya lucha las escuelas se organicen y nadie se quiebre por los descuentos porque si somos muchos y muchas en la medida el descuento de los días de paro es el primer punto que tratamos cuando se entra a negociar por lo tanto tenemos que organizarnos no para volver porque le tengo miedo al descuento sino para seguir en la calle porque juntos unidos les vamos a ganar al gobierno y ese es el planteo que le queremos hacer a esta asamblea ayer ocurrió un hecho grave que lo queremos repudiar y lo queremos denunciar no solo acá sino públicamente el ministerio de capital humano en manos de Petovelo mandó a las escuelas no a todas a algunas un funcionario del ministerio de trabajo de la nación desde acá digamos para pedir el listado de quienes estaban adheridos al paro hubo una respuesta muy buena de los directores y directoras que recibieron esa visita que fue negarle cualquier información llamamos a todos los directores y directoras a que nieguen la información no solo al ministerio de trabajo sino también al distrito sino también al gobierno porque no son funcionarios nuestros compañeros son compañeros que están en la medida y en la pelea junto con nosotros y al que quiere informar le decimos que lo piense porque no es correcto lo que está haciendo porque cuando ganemos el aumento también lo va a cobrar ese compañero y compañera por lo tanto todos y todas tenemos que poner ese esfuerzo ayer en el camión se debatía cuál es el mejor plan de lucha el mejor plan de lucha compañeros y compañeras es el que voten las asambleas masivas y es el que se construye entre todos viendo y sabiendo cuáles son los distintos ritmos que tenemos si sabemos que los ritmos de la capital no son los mismos que los del interior por eso hemos planteado un plan de lucha progresivo por eso entendemos que hay que construir con fuerza la masividad y estar en la calle pero el plan de lucha correcto es el que define las asambleas las asambleas masivas que nosotros hacemos unidad en la lucha en esto quiero hacer un párrafo especial porque estamos cruzados con el debate de que es la unidad que pasa por que se pelean habrán compañeros nuevos que dicen yo en este quilombo que hay que todos se pelean entre todos chao muchachos bueno no nosotros le decimos a los compañeros y compañeras que hay distintas posiciones en la ten que nadie se tiene que quedar en el medio que hay que tomar posición porque son dos modelos sindicales a algunos les puede gustar más uno a otros les puede gustar más otro ahora se terminó el gusto cuando la asamblea votó y se tiene que llevar adelante lo que la asamblea votó me guste a mí no me guste a mí haya ganado o haya perdido la unidad se da en todos los ámbitos la unidad se da en primero que nada en la asamblea respetando a todos los asambleístas la unidad se da cuando entramos a la mesa tenemos que entrar todos a la mesa compañeros y compañeras es mentira que desde que cambiaron el estatuto solo entra la comisión directiva provincial porque cuando esta seccional estaba dirigida por el compañero Ariel Pino del mismo signo político en ese momento que la comisión directiva provincial entraba a la mesa entonces no nos chupamos el dedo y no nos hagan el verso el no entrar a la mesa es para que no entre la comisión directiva la TEN Capital y la oposición basta vayamos junto al gobierno arrancarle lo que necesitan nuestros compañeros unidad es la distribución de los fondos nadie puede hablar de unidad si se queda con el 80% de la finanza y solo el 20% la reparte entre todos los afiliados de las seccionales unidad es eso no me guardo la plata y la manejo como quiera comprando un programa millonario en Canal 7 donde solo aparecen ellos ¿por qué no tienen la habilidad la inteligencia y la capacidad de decir vamos a compartir este programa porque se tienen que escuchar todas las voces y una vez por semana la cada seccional ¿por qué no compañeros? la unidad es eso la unidad es terminar con los sumarios con los sumarios que han perseguido a los compañeros y a las compañeras por pensar distinto por eso le vamos a plantear hoy a esta asamblea que tenemos que votar basta de sumarios y que se reincorpore en su puesto de trabajo a la delegada María Galarraga de ser número uno basta de perseguir a los que piensan distinto compañeros y compañeras el fin de semana empezó una campaña tremenda por las redes con cosas anónimas porque la verdad que pero tremenda ¿qué quieren ganar con eso? ¿que la base se desmoralice y no venga más? no compañeros tenemos diferencias políticas todas ya las conocemos pero si el objetivo es desmovilizar miren les va a costar mucho si el objetivo es que alguien les crea ya encapitamos mucho que les crean porque los compañeros hacen su experiencia creemos que han hecho esa campaña tremenda para esconder dos errores muy graves que tuvo la comisión directiva provincial y nosotros los queremos poner en debate pero no para ridiculizar a un dirigente sino para que cambien de rumbo y no lo vuelvan a hacer dos errores muy graves salir de la casa de gobierno y en la jeta de la patronal decirle que al que piense distinto en relación al convenio se tiene que ir no nos puede pasar error muy grave segundo error cuando esta asamblea se disponía a discutir convenio colectivo de trabajo decirle las maestras las dos mil cien dos mil doscientas los maestros los profesores los preceptores tenemos pereza intelectual es un insulto del mismo tenor que el que nos hacía Sovich que el que nos hacía el gobierno de Gutiérrez y que el que nos hace milen que las maestras no sabemos nada miren compañeros es un triste concepto eso entonces no hagan más campañas compañeras la vocal la vocal de primaria está para cosas más importantes Fanny para mucho más importante no para esta campaña no se puede caer tan bajo lo que tienen que hacer es reconocer el error y pedir las disculpas a la asamblea carajo y se terminó el tema y vamos con unidad para adelante porque tenemos un paro de 72 horas votado que hay que llevar adelante entonces no hay tiempo para las campañas sucias no hay tiempo para perdonar en la vida del gobierno si hay tiempo para construir la unidad si hay tiempo para el IPC mensual si hay tiempo para el recupero salarial por lo tanto desde la mesa planteamos compañeros y compañeras el rechazo de la propuesta por todo lo que expliqué antes por supuesto que las 72 horas están votadas no se pone en cuestión eso y queremos sí plantearle a la asamblea qué hacemos en esas 72 horas y cada cosa que votemos no podemos después votamos 72 horas pero ¿puedo parar un día y los otros dos me voy a trabajar? ¿puedo administrar el paro? no compañeros o sea la idea es que si votamos las 72 horas nos organizamos con la escuela para que sea masivo porque es allí donde vamos a arrancarle al gobierno lo que necesitamos por lo tanto esas 72 horas entendemos que tienen que tener tres actividades muy importantes el día martes 12 marcha provincial que le queremos plantear a todo el plenario si lo vota la asamblea que sea una marcha que llegue desde dos puntos desde cerca del aeropuerto desde Altabarda para confluir con dos columnas imponentes que lleguen a la casa de gobierno y que la rodeen para que el gobierno dé la respuesta que necesitamos el día miércoles 13 entendemos que tienen que haber actividades por seccional y que en Neuquén Capital queremos que se pongan en pie las reuniones distritales para que por zonas los compañeros y las compañeras se reúnan para discutir absolutamente todo como se pone en marcha el fondo de huelga como si hay alguna escuela que esté floja como vamos a ver y el día tercero o sea el jueves necesitamos poner en pie las asambleas para discutir si no hay propuesta cómo seguimos y son las asambleas las que tienen que debatirlo entonces ojalá haya propuesta para dentro de esas 72 horas tengamos en mano una propuesta que llene nuestras expectativas si no es así discutiremos cómo continuar compañeros y compañeras que tengamos el mejor de los debates de la manera más unitaria para organizar la masividad que necesitamos y arrancarle al gobierno lo que necesitan nuestros compañeros y compañeras para vivir dignamente y para dejar de formar parte de ese 60% que hoy vive bajo la línea de pobreza gracias compañeros gracias compañeras compañeras cintia compañeros disculpen me faltó un aspecto pero solo lo voy a mencionar para que luego lo desarrollen hay mucho lío en las escuelas medias la aplicación de la reforma tal cual lo anunciamos nosotros está dejando muchas situaciones adversas hoy no están las horas de segundo año por lo tanto no le indicamos a ningún compañero que cumpla nada que no existe es como el acta de este de gobierno un acuerdo que no es bueno no si no están las horas si no está la nueva declaración jurada y el sueldo que tenemos que tener no podemos hacer nada de lo que no hemos llenado en una declaración y firmado que nos deben pagar entonces que haga las resoluciones con la creación de las horas porque no vamos a aceptar que nadie trabaje gratis encima que tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza